¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el embrague? ¿Quieres que te enseñe cómo se hace o no? Sí, pero sé lo que es un embrague. ¿Vale? Bien. Bien. ¡Oye! 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 ¿Qué haces? ¿No puedes aparcar? Solo he venido a recoger la sala. ¡Tengo una piedra privada! ¡Date la vuelta y lárgate! ¿Vamos? Vale. ¡Largo! Sí. Vale. ¿Sabes qué? Creo que voy a quedarme a esperar justo aquí. Tú puedes seguir vigilando a los maizales. Aquí el agente Moore. Tenemos un problema en la puerta. Mira, escucha, capullo. Esto es una zona restringida. Te lo he dicho. ¡Largo de aquí! ¡Eh! Tú, espera ahí. Te lo he dicho. ¡Largo! Te lo he intentado explicar. Solo he venido a recoger... Señoras, hijo de puta. ¿No ves la señal? Vaya, por Dios. ¿Cómo se me ha pasado? Estoy autorizado a usar fuerza letal. Sí, gracias. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa aquí? Lo siento, señora. No pasa nada, Jim. ¿Para hacer este capullo? Sí, está conmigo. Está conmigo. Lo siento, señora. No lo sabía. No pasa nada. En serio, lo siento. Dios. ¡Ah, y Jim! Deacon. No estoy con ella. Ella está conmigo. Agárrate fuerte. ¿Por qué siempre haces eso? ¿El qué? Actuar como un capullo. ¡Venga! ¡Empezó él! ¿Tienes cinco años? ¡El embrague! Acuérdate de darle lo suficiente. Subir revoluciones. Me apaño. Sí, ya veo. ¿A dónde vamos? Al embalser. Una carretera tranquila, ¿no? ¿Se conduces tú? No. Vamos a salir esta noche. Dijiste que igual te salía algo. Mierda, sí. Busser y los chicos quieren ir a Clamath Steak a ver a Jack. ¿Me dejas plantita para ver a un tío en la cárcel? Jack no es un tío. Lo sé, lo sé. Era coña. Lo sé, lo sé, era coña. Uy, el camión. Oh, no hemos llegado a cruzarnos con él. ¡Hostia! ¿Qué coño pasa aquí? Todos están locos. ¡Dios mío! ¡Joder! No sé por qué, pero cada vez que subo en una moto contigo hay un idiota en un camión que intenta echarnos a la carretera. No, no, no. Lo has hecho muy bien, muy bien. La mayoría habría entrado al pánico, habría girado demasiado la moto y habría hecho que nos matamos. Casi hago que nos matemos, estaba... Dios, no estaba prestando atención, me he distraído. No pasa nada, no pasa nada. Respira, estás bien. Espera un segundo, ¿cómo es que estabas distraída? No, es que tengo mucho lío en el trabajo, no es nada, solo... Vale, yo pensaba que igual habías visto a mi nuevo parche. ¿Tú qué? ¿No, nómada? Espera, ¿has dejado el club? No, no he dejado el club, nunca dejaría el club, nómada. Significa que, bueno, estaré menos involucrado, desde ahora. Dick, yo no te he pedido que lo hagas. Ah, lo sé, y si lo hubieras hecho, te habría dicho que no. ¿Lista para volver a probar? Sí, o sea, no, pero sí, venga. Vale. Gracias por salvarme la vida. Bueno, claro. Hágole. El embrague, el embrague. Sé lo que es el embrague. Vale, no, 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 el... ¿Y, eh, ah... ¿Crees que tus padres van a venir? ¿A la boda? No lo sé. Bah, pensaba que si salía del club... No creo que eso les vaya a importar, Nikon. Pero, ¿se lo vas a decir? Si tú quieres, es que no voy a cambiar quién soy, quién eres, para contentar a mis estirados padres de clase media. Vale. ¡Cuidado! Los veo. Eh, ¿están... yendo hacia tu curro? Ah, mierda. Estamos volviendo atrás, eh. ¿Y el club? Vamos al lado. ¿Va a venir alguno de ellos ahora que eres nómado? No lo sé. Seguramente habrá pasado tiempo desde que pisaron una iglesia. ¿Y te veras quieres que aparezcan 27 Harleys en esa iglesita de Marion Forks? Sí, ¿sabes qué? La verdad es que sí, quiero. Este es el trabajo. Vale. Aquí es donde empezó todo, estoy convencido. La señora Bicácar ha vuelto. ¿Qué pasa? ¿Horralese? Señora, el jefe intentó contactar con usted, es urgente. Siempre es urgente. Dígale que ya voy. Vale. Tengo que irme. Eh, oye. Lo siento. No pasa nada, seguro que es... una alarma de incendios. Vale. Duro con ellos. Te quiero. Llámame luego. Mira, Adi, lo siento. No da igual, no da igual, Ricky. Lo siento. Joder. Man, soy yo, tiene listas. O'Brien, soy Saint John. Contesta. O'Brien, soy... ¡Contesta la puta radio! Saint John, pensaba que no iba a volver a verte. Sí, yo también. Vale, bueno, escucha, la noche que os fuisteis cagando leches, me dijiste que no os llevasteis a civiles, solo a personal de enero, federales, gente autorizada. Ya te lo dije, no había nada que pudiéramos hacer. Calla, 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 escúchame. Sarah, mi mujer, ella estaba autorizada. Llevaba su identificación la noche en que la subí a tu helicóptero, así que... Yo creo que ellos... ¡Tú, hazme el favor! Búscala. Sarah Irene Wittaker. Trabajaba en Cloverdale, tenía autorización federal, se dedicaba a... No sé, la investigación farmacéutica, no sé qué cojones hacía. ¡Búscala! Vale, está bien. Veré lo que puedo hacer. Vale, genial. O'Brien. Recuerda, me debes... Sí, sí. Cambio y corto. Me he distraído. Bien. Vamos a ver. Ir otra vez al sitio. Esto me parece interesante. Porque es una posición de Nero y siempre van muy bien. Hemos pasado antes por delante. Sallón, aquí O'Brien. O'Brien, ¿qué te prendes bien? Quiero verte en persona. O'Brien, ¿tú puedes decirme qué has encontrado? ¿Es... ¿Está viva o no? Tengo algo para ti. Vale. O'Brien. Te transmito las coordenadas. Nos vemos allí. Corto. O'Brien. Joder. Joder, eso digo yo. Vamos, Plink. Iron Mike te está buscando. Dicen... O'sman, escucha. Dile, ¿qué es? ¿Te acuerdas de lo que te dije? ¿Cuándo te pones a la copinerón? Se tiraron. Se fueron solo con los suyos. Generales y gente con niveles de autorización. ¿Qué es? 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 No será nada. Tengo que hacerlo con todo. A lo mejor no quiere decirlo por radio. Que lo pueda oír alguien. La guerra contra el terror. Nada de eso importa ahora que estamos en la mierda. Pero todo forma parte de la puñetera conspiración. Así que escuchad. La guerra contra el terror solo era una cortina de humo. Iniciada por el bueno del tío Sam. Que usaba la guerra como excusa para buscar armas de destrucción masiva que no existían. ¿Y el calentamiento global? Tan solo científicos comprados por los que querían sacar provecho de ese pesimismo. Si lo pensáis, todo eso solo era otra forma de hacer crecer el malestar entre la gente. Si estábamos demasiado ocupados discutiendo sobre los polos, los transgénicos y la yihad, entonces no nos fijábamos en lo que pasaba entre bambalinas. Que no os confundan sus desvistes. Si apuntan en una dirección, les miráis directamente a la cara. Aquí Mark Koblan, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Así que tu consejo, Kou, es asumir que todo el mundo miente a Sekou. ¿Es eso? Pues, bueno, es bastante difícil. Es un buen consejo. Llega algo tarde, pero es un buen consejo. Es un buen consejo. Me ha molado eso. Hay motos y el oído. Vale, vamos a ver si aquí hay otro. Ya lo oigo. Es aquí. Vamos a ver si tenemos para esto. Perfecto. No, no, no. Vamos a ver cuánto se ve. ¿Qué ha sido ese ruido? Vamos a probarlo por qué hace la granada cegadora. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Viva! 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 Esto es lo que yo quería. ¡Viva! 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 Esto no está hecho a posta ni está buscado, ha sido casualidad. ¡Viva! 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 Aquí es donde arreglamos la luz Que la luz esté enfadada ahora Pues sí Y ahora sí que creo que tenemos Todo lo que tendríamos que tener aquí Algo falta No te dije nada Vete, no puedo ayudarte ¿No puedes dibujarme un puto mapa? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de lo que...? ¿Y tú qué has hecho, viejo? ¿Eh? ¡Camsher, no! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Y si pudieras deshacerlo todo? ¿Si pudieras arreglarlo todo? La noche en que subí a Sarah Aquel helicóptero me sentía aliviado ¿Qué puta mierda es esa? Me sentí aliviado He estado viviendo con eso ¿Y ahora estás persiguiendo fantasmas? ¿Crees que encontrar a tu parienta Si sigue viva Va a solucionar algo A llenar ese vacío No lo sé, pero hay de intentarlo Vale Si hago lo que quieres Mostrarte el camino por el paso No volverás aquí ¿Vale? Prométemelo No volverás aquí ¿Me he entendido? Joder, Iron, tío He hecho de todo para vosotros Toda la mierda Todo lo sucio Todo lo que no quería contar Hablar con Buser Vamos a ir a hablar con Buser O sea Vale, no podré volver a... Aquí Muy bien Pues no volveré Que se os coman los bichos, tío Pero no... No volveré porque no quiere que vuelva Una milicia luchando contra los engendros Por ahí abajo Ha dicho Seguir adelante Reunirte Hará que avanzar la historia Y te impedirá acceder a Lost Lake Ya que viajarás al sur con Iron Mike Asegúrate de tomarte tu tiempo Para entregar recompensas Que aún conserves O visitar comerciantes Antes de hablar con Buser Ya he hecho todo Lo que quería hacer Buser, nos vamos Hostia, Buser Yo... ¿Lo oigo? El pasado invierno Estábamos en Fairwell Ridge Veíamos a los engendros A miles y miles Demasiados como para contarlos Sí, me acuerdo Solo podía pensar En que cada uno de nosotros Hombre, mujer o niño Éramos unos sin techo Unos putos refugiados Ahora El mundo les pertenece Sobreviviremos Eso hemos estado haciendo Sobrevivir No es vivir Lo que Jack decía No importa Cuando salgas a la carretera Ni hacia dónde vayas Pero será mejor que sepas Dónde está tu casa Sabes, nunca hemos hablado De ello De por qué seguimos Llevando los colores Durante todo este tiempo En el circo de engendros Como si eso importase Ya Sí, costumbre Los dos últimos Mongrels Originales de Fairwell Los chicos moteros Los más duros Que había en la carretera Y que lo digas Sí Nos convertimos En una especie de marca Fuimos muchas cosas Pero nunca fuimos Una marca Cuando salimos de Fairwell Sin Sarah Sin Jack Sin nadie Ahí supe que Lo estábamos dejando Todo atrás Todo lo que Importaba Había desaparecido Excepto esto Vuelves a ser nómada ¿Eh? Sí Supongo que sí Venga Jack Entra Vamos Si está ahí fuera La encontrarás Esto es lo peor De irse de Los Lake Perder a mi amigo Dick ¿Listo? Sí Mike Listo Nos vemos en la puerta No me hagas esperar No me jodas Sí Claro Mike Lo que tú digas Vámonos 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 Así que Big Mac Te va a llevar por el paso Sí ¿De verdad crees que sigue viva? Han muerto millones de personas Pero ella sigue viva Nosotros ahora vivimos Tendremos que probarlo Si me rindo ahora Si no Si no hago esto Joder Solo voy a acabar Como Como nosotros ¿No? Eso es Como Iron Mike Como Buser Pues sí Como nos llamas Campistas ¿No? Pues sí ¿Pasa algo o qué? Hay que luchar Y encuentra a tu mujer Gracias Alguien que es sensata A lo mejor no la encuentro A lo mejor la encuentro muerta Pero tengo que buscarla Ya sabes dónde estoy ¿Quieres despedirte así? Después de todo lo que hemos hecho Y todo el trabajo que te ha ayudado Oye ¿Sabes lo que pienso Dickon? Creo Que tienes Que Tienes miedo de estar aquí Tienes miedo de ser parte de algo Te necesitamos aquí Y eso Te acojona Puede Lo siento Pero es lo que hay Ah Sí Yo también ¿Listo? Por supuesto Sí Quiero largarme de aquí Vamos Por aquí De acuerdo Te sigo Venga Más rápido Más rápido Voy a pescar con Jack Una vez Antes ¿Sabes? No jodas Y yo uno No sabe a qué puñetas hacer con él Suena a Jack Tenía un club muy unido Armabais bastante follón en su día Pero no creo que matarais a nadie No vas a ir de frío Los asesinatos se disparan por él ¿Qué quiere caerme bien o algo? Después de que me ha dicho que no voy a poder volver Es un cabrón Todo lo que he hecho por vosotros Todos los encabillitos y toda la mierda ¿Sabes cuántos turistas llegaban aquí en verano? Muchos Nuevos Miles No se podían contar La autopista se dascaba con monovolúmenes y autocaravanas hasta arriba De madres quemadas, padres cerveceros y niños llenos de mocos Puto arcoiris de sombreros, camisetas hawaianas y sandalias Eran una fila de hormigas coloridas de Los Ángeles al Fairwell y hasta aquí Sin parar Me alegro de haber evitado pasar por aquí en verano Y aquí llevamos el túnel De los cabrones de los Rips Coño Aquí sí que ha ido mejor que yo Venga, ha ido Por Dios Está bien, tener ayuda No tengo elección, Mike Ya, cierto Vamos Tú sígueme Sí Sí Sí, vale No sé dónde estoy Nos llevan aquí A ver el túnel Sí, este túnel yo lo he visto Pero está cerrado ¿Qué pasa? Que tienen las llaves Pobre 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 Ya estamos Mira la nieve Qué espesa Una buena capa Oh Oh A ver Estoy en el paso de las montañas Hasta aquí Hasta aquí llego yo No te apartes del sendero Te llevará a montaña abajo Hasta llegar al valle de Diamond Lake Vale Mucha suerte Mucha suerte Espero que tengas razón Y tu chica aún siga viva Lo está Bueno, tal vez Lo que tienes que preguntarte, Dick ¿Es importante si todos los demás han muerto? ¿Es importante si todos? Víjole Víjole De slide Víjole Zavala logical De Descarg عن Essential Just Con Muchas que no es suficiente para mí. La vida es para vivir, no me voy a dar. Porque tú me enseñaste, te enseñaste cómo te amo. Take all our chairs, beat me till my body's numb. My life's for the living, I won't be giving up on you. On you. On you. My life's for the living, I won't be giving up on you. On you. Even though I know you tell me to. Si estás ahí fuera, te encontraré. Meidei, Meidei. Capitán Kuri, está adelante. Meidei. Nadie escucha. Mierda, tu prueba. ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Va! 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 ¡Mierda! ¡Venga! ¡Va! ¡Puedes hacerlo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡Sí se hace! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Ven con ojo! ¡Dale! ¡De aquí en poco! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡No sé qué habríamos hecho sin ti! ¡Dale! ¡Genial! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Eres el hombre del momento! Soy Russell, Glenn Russell. Y el soldado Mullins. ¿Soldado? Hola Rick, soy Dagon St. John. ¿Has dicho soldado? Sí, señor. Milicia del condado de The Sur. Tú no eres de por aquí. ¿Cruzaste el paso? No, no, no. Solo he estado errando. Vine por las Salinas, al este de Silver Lake. ¿Cómo? ¿Cómo coño has llegado hasta aquí, tío? ¿Cómo atravesaste la 97? ¡Eh, eh, eh! ¡Calma, tío! ¿Qué? Este hombre te acaba de salvar la vida. El coronel dijo que controláramos y entraban en nuestro territorio, por el norte o el sur. ¡Joder, coño! Para el carro, tío. El capitán se encargará de eso, ¿vale? Bien. ¡Ha matado a un puto rabiante! ¿Rabiante? Acompáñanos. Al campamento cerca de Diamond Lake. Ah. Hay comida y catre. Es lo menos que podemos hacer. Gracias. Bueno, sí. Eso va bien. ¿Y flores qué? No podemos abandonarlo. Hostia. Tú quédate aquí. Volveré con combustible. No. Oye, quédate aquí. Usa su munición si hace falta. Te irá bien. ¿Vale? Vamos. A ver, sigo. Uf. Había un bidón ahí. No te separes de mí, ¿vale? Hemos tenido problemas con los Ocupas. Si hay una patrulla, se puede liar. Entendido. Bien. ¿Milicia del condado de The Shoots? Mira, tío, me dan de comer. ¿Qué quieren que diga? ¿Sí, señor? Pues digo, sí, señor. ¿Cuántos sois? ¿El campamento? Unos cien. Puede que más. Difícil saberlo. En la base, muchos más que eso. Joder. ¿Sí? Vale. ¿Hay mujeres? Joder. ¿Eso querías? Pues vete olvidando. El coronel tiene reglas contra Fraterni. Aterrizar. Sí, eso. Mira, si curras y sigues órdenes, nadie se mete golpe. Seas hombre o mujer al coronel de la iglesia. No, no es... Ah. Mira, yo solo busco a gente y a una mujer con los que iba hace un año o así. Sí. Habrían venido desde Silver Lake y habrían estado en uno de esos campamentos de refugiados de enero, mío. Dios, esto parece que ha habido una guerra aquí. ¿Está todo arrasado? No es más que eso. Sí, sí. Es... Es demasiado fácil perder la noción del tiempo aquí fuera. Bueno, ¿habéis acogido a alguien? O sea, supervivientes del campamento de refugiados. Quizá. Ya he dicho que es un puñetero ejército. Pregunta al Capitán. El vino por la salida. Es un fuerte. Igual lo sabe. ¿El Capitán? Sí, Curi. Lo oyó fuerte del oeste. Casi hemos llegado. Aquí es. Soy el Cabo Russell. ¡Abrid! Informe. Capitán, lo teníamos. Encontramos su moto. Seguía caliente. Pero lo perdieron, ¿no? No, señor. Bueno, sí. Lo perdimos. Topamos con un radiante, señor. ¿Y Mullins y Flores? Flores está muerto. Dejé a Mullins con el cuerpo. Eso es todo, Cabo. Traiga combustible. Y vuelva con Mullins. Ya sabe qué hacer. Sí. Sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos muertos, señor. Le prometí comida y un sitio para dormir esta noche. Cabo. Lárguese de una puta vez. ¿Y tú eres? Me llamo Deacon, señor. Soy Curi. Derrick Curi. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Joder. Estoy un poco cansado. Llevo mucho tiempo en la carretera. Russell dijo que estaba reclutando gente. ¿Está interesado? Tenía la intención de asentarme, sí. En un campamento. Me interesa. Después de ver el anillo. Hay que saber de dónde sale esto. Y dejan la puerta abierta. Las motos en medio de la puerta. ¿Cuándo lleva de errante? No sé bien. Se pierde la noción del tiempo. ¿Y de dónde sacó ese equipo? Hacía tratos con campamentos. De cazarrecompensas, sobre todo. ¿Engendros u hombres? Ambos. Tenía reputación de... saber localizar cosas. ¿Entienden? ¿Qué campamentos? ¿Dónde están? Pasado el Valle de Fairwell. Ya da igual. No existen. Han caído. Russell me dijo que estaba en Silver Lake cuando lo invadieron, ¿no? Sí. Oh, sí. Fue una puta escabechina. Russell no me la ha dicho. ¡Va, va, va! ¿Ves al puto culo? ¿Cree que corre más que los engendros? ¡Ni de coña! ¡Venga, hay que trabajar! Tome. Quédeselos. Pagaré con... ...créditos. Por ayudar a mis hombres. Úselos en los economatos. Vale. ¿Quiere unirse? No se aleje. Nos preparamos para salir. ¿Listo para ir? ¿Dónde? ¿Y tiene habilidad este rastreo? Sí, algo. Esta no es una vida de errante. Aquí estamos en guerra. ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle. Pero solo el coronel puede tomarle juramento. Quédese aquí. Ayúdenos. Y yo le llevaré con él. Estaré aquí. Vale. ¡Qué puto anillo! ¡Joder, el cabrón tiene mi anillo! Se lo quitó a Sara. Tiene que haberse lo quitado porque ella no se lo daría nunca. Eso significa que ella está aquí. Tranquila, tranquila. No sabes si ella está. No parece de la milicia. ¡Va, va, va! ¿Le pesa el puto culo? ¿Cree que corre más que los engendros? ¡Ni de coña, venga! Hola. Eh, no tienes mucha pinta de miliciano. No, tío. Me llamo Wade. Wade Taylor. ¿Puedes llamarme Wade? Deacon Saint John. ¡La hostia! ¿Deacon Saint John? ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No. Tío, es un pedazo de nombre. Vale, escucha, Wade. ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura. Sí. Entonces, ¿te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito y esas mierdas? No, no sé. Puede. Escucha, parece que acabas de venir de la mierda, ¿verdad? Sí, tío. Ayer mismo. Vale, he estado. ¿Has estado esperando para ver al coronel o lo que...? Viajaba con gente, pero nos separamos. ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? Eh... No, tío. Uh, pero está buenísima. Yo le daba. Vamos. Sí, tío. Me piro, tío. Quieren ver que no tenga piojos o no sé qué hostias. Buena suerte, Dicon Saint John. No. Joder, qué nombrazo. Joder, ese está fatal. No recordaría a Sara, aunque le hubiera pegado un guantazo. Venga, Sara, vamos. ¿Dónde coño estás? Estás... aquí. Saint John, ¿está en el canal? El Cabo Russell dijo que tenía radio. Sí, sí. Estoy aquí. Vaya a la puerta. De acuerdo. Vale, vamos a ver al Capitán Cowie. ¿Cómo está? En... tu moto. ¡Sargento! Hola. Eh. Eh... No me deje ir en mi moto. ¿Qué tal? Oye, eh... ¿Cómo ves? Listo para salir. ¿Viene al final? Cuando usted quiera. Ha invertido en mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, algo. Vamos. ¡Abrón! ¡Abrón! Capitán este. ¿Es bueno? ¿Sabe conducir? Ah, sí. Un poco. Sí, puedo. ¿Quiere unirse a la milicia? Tendrá que demostrármelo. Intenta seguirme, señor. ¿Qué coño ha pasado ahí? Hace un incendio forestal. Pero los tocones están quemados. ¿Eso significa? Significa que cortaron la madera antes de que se quemaran. Tiene buen ojo. Es la zona muerta. Usamos la madera para las barricadas. Una contala y quema. Así desde el puesto se vea una horda mucho antes de que llegue. ¿Y van a... quemar los edificios para que renacuajos y zánganos no tengan dónde dormir? Mucho del género, Alfredo. Como he dicho, ha estado en la mierda mucho tiempo. Ese es el plan, ¿no? La milicia va a reducirlo todo a cenizas. Es una guerra, señor. Haremos lo que sea para ganar. ¿Guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra. Ha estado en la mierda. Ha visto las hordas. Lo único que las va a parar es un ejército. Un muestro. Hará falta mucho más que eso. Tenemos un plan. Es el coronel de Arnit. Se lo contará. Es el Berlake. No por supervivientes. Busca a alguien. No. No, que va. O sea, bueno, había gente con la que viajé hace tiempo. Pensé que igual acabaron por allí. Pensé que buscaba a alguien. Una recompensa. Sí, nada. Bueno, he seguido a hombres antes, pero no... No tan lejos. No vale la pena. Me sospechan ya de mí. Come on, yes. Hemos vuelto al mismo sitio del oso. én. Vamos a salvar! Vamos a salvar. Vamos a salvar! Vamos a salvar. Gracias por ver el video.